Déjame en paz, lleva tu amor, lo puedes dar, oh, oh, a quien quieras tu adiós. Di, di por qué, mi corazón se quema, di, por favor, no puedo yo, nunca voy a olvidarte, te puedes ir, déjame en paz, lleva tu amor, lo puedes dar, oh, oh, a quien quieras tu adiós, a ti, mi amor.